Compañeras y compañeros diputados, creo que el día de ayer quedó de constancia la importancia de tener un diálogo en el Poder Legislativo, de poder acordar en beneficio de las y los ciudadanos. Gracias, amigos. La reforma tóxica del señor Barlet, de veras, cómo nos están reconociendo y me da mucho gusto. Así que síganos publicitando, por favor, que votamos en contra, porque nos sentimos orgullosos de haber salvado este país de ese desastre de reforma, que además, dicho sea de paso, nadie en esta tribuna se subió con elementos técnicos a hablar de ese proyecto de reforma. ¿Saben por qué? Porque nadie de ustedes le entiende. Qué vergüenza, de veras, mano. Pero bueno, yo voy a presentar mi proyecto de reserva porque es muy importante. Miren, someto a su consideración la reserva al párrafo primero del artículo 10 del proyecto de decreto en el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la ley minera con la finalidad de evitar una redacción vaga. Porque, miren, se hablan de muchos sectores estratégicos y no solamente del litio. Y ya lo dijimos nosotros, estamos de acuerdo en que el litio se excluya de la explotación privada, pero en la redacción está muy ambiguo y eso puede inhibir la inversión. Ahora, me queda claro que ustedes no saben de atracción de inversiones, que no saben de desarrollo económico, que no saben de generación de empleo y por eso les da mucho coraje que Nuevo León sea primer lugar en generación de empleo y Jalisco segundo lugar. Así que yo lo que les pido, compañeras y compañeros, es que escuchen, que escuchen a la gente que le entiende cómo sacar adelante este país que lo están hundiendo en la miseria. Son una fábrica de miseria. Por favor, impulsen la inversión, la reactivación económica y dejen de proponer aberraciones que están destruyendo este país. Así que espero que tomen en cuenta esta reserva y que les quede claro nuevamente, Nuevo León y Jalisco número uno y número dos en generación de empleo. Es cuanto, presidente.